La Policía Nacional desmanteló la banda delincuencial Los Milenios dedicado al hurto a fincas en diferentes municipios del departamento del Cesar. Agentes de la Sijín de la Policía Nacional mediante un operativo capturaron a seis sujetos señalados de presuntamente integrar la estructura delincuencial Los Milenios dedicados al hurto de fincas en diferentes zonas del Cesar como Codazzi y San Diego. En coordinación con la Fiscalía 17 Valleupar se logró desarticular la estructura denominada Los Milenios. La cual se dedicaba al abijeato y al hurto a fincas. Nos tenía afectados los municipios de Valleupar, La Paz, Manaure, San Diego y Codazzi. De esta operación se logran seis capturas y dos notificaciones. Esta organización tenía como cabecilla el señor Robert Alfonso Fajardo Mesa, quien además tenía antecedentes por hurto, hurto calificado y porte ilegal de armas. Los delitos que se le imputaron en la Fiscalía fue concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, tráfico y tenencia de armas de fuego. Con esto se puede esclarecer nueve casos de abijeato estimado en más de 50 reces que habían sido robadas, sacrificadas para la modalidad de carneo. Y cabe resaltar que se va a presentar ante la Fiscalía de Extensión de Dominio dos bienes inmuebles y un bien comercial. Se trata de Guillermo Enrique Rodríguez Hernández, Julio César León Ospino, José Luis León Vargas, Julio César León Vargas, Luis Alberto Cagua Corredor y Osvaldo Torres Guerra. Quienes fueron aprendidos en diferentes sectores de la capital del Cesar, como Tierra Prometida, Divino Niño, entre otros. Tras varios meses de inteligencia que realizaron los integrantes de la Fuerza Pública a raíz de las denuncias que instauraron los propietarios de los predios afectados. Esto gracias e insisto que con la coordinación de la Fiscalía 17 se hizo un trabajo metodológico, la cual se le dieron pruebas materiales para lograr las órdenes de allanamiento. Eso fue un procedimiento que se hizo el día de ayer con procedimientos de allanamiento y se encontraron elementos materiales como celulares que sirven para tipificar ciertas conductas y ciertas ubicaciones de cómo trabajan estas personas. Pertenece a esta estructura, los dos bienes inmuebles y un bien comercial. A los procesados, la Fiscalía 17 seccional EDA les imputó los cargos de concierto para delinquir y hurto en la audiencia concentrada que se llevó ayer en la tarde en el Palacio de Justicia de la ciudad de Bayupar, ante un juez de control de garantías. Finalmente el togado los cobijó con media aseguramiento en centro carcelario. Una señal de mensajería ha sido solicitada. Bailman, sus servicios de mensajería y domicilios, hágalos con una compañía de confianza. Bailman, mensajería y domicilios. Compras, consignaciones, pagos de facturas, domicilios, encomiendas, trámites, seriedad, cumplimiento, es lo que nos diferencia. Solicita tus servicios al WhatsApp móvil 302-277-07 y a nuestros Fijo Móvil 581-5016 y 590-1333. Bailman.